Van a tener la paciencia de escucharnos en este lapso, como dijo Gustavo, de casi dos horas. Buenos días gente de Radio Provincia. Y sin más palabras, ya vamos con los primeros temas musicales. Radio Provincia. 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 8. Ni tampoco es rebeldía, el afán que me inspiró, yo te canto con ternura, oh querida patria mía, y me brindo a la hidalguía, que tu sueño consagró. Patria, 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 es orgullo de elegísima grandeza, la familia con sus hijos, simbolismo de hermandad. Patria, 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 es el himno, el escudo, su bandera, es el fruto de los campos cantando la libertad. Patria, 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 es el fútbol, su bandera, es el flujoro del中 somewhere. Me canto con ternura, oh querida patria mía, y me rindo a la hidalguía que tu sueño consagró. El espejo de mi patria es la luz de su memoria, es la ofrenda de su gloria que la historia nos negó. Es la voz de tu presente argentina y soberana, la pureza más galana que en los cielos tremoló. Patria, 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 es orgullo de elegísima grandeza, la familia con sus hijos, simbolismo de hermandad. Patria, 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 es el himno, el escudo, su bandera, es el fruto de los campos. Cantando la libertad. Estabamos escuchando en el comienzo, por mi pago de tránsito Cocomarola, por el trío Cocomarola. Luego fue el espejo de mi patria de Cocomarola y Domínguez Guerra, por Héctor Valario, su acordeón. Y el trío Félix Gómez, Tito Galván, Santiago Méndez. Y el espejo de mi patria, a propósito, le quitamos a pocos días, en la antevíspera prácticamente, de un aniversario más de la declaración de nuestra independencia nacional, se van a cumplir 175 años, de aquel 9 de julio de 1816, en que los congresales o congresistas reunidos en Tucumán, en San Miguel de Tucumán, en aquella vieja cazona, resolvieron declarar a las Provincias Unidas de Río de la Plata independiente de todo dominio. Extraño. Y no fue ese solo acto, por supuesto, el de la independencia, esa declaración no fue solo eso. Todos sabemos que fue mucho más una larga y sacrificada lucha, que costó mucha sangre al argentino, mucho dolor, hasta consolidar definitivamente nuestra independencia, allá ya en los campos de Ayacucho, porque nuestros próceres vislumbraban que la Argentina no podía ser libre sola a ella, sino que era como producto de la liberación del conjunto. Y Misiones, ¿cómo contribuyó a eso? Misiones, en alguna audición de hace un par de semanas dijimos que el 18 de junio de 1810 el gobernador interino Tomás de Rocamora respondió a la comunicación de la Junta Provisional de Gobierno de Buenos Aires declarando su total adhesión a la causa de la emancipación y a la causa de mayo. Un día antes, el 17 de junio, Tomás de Rocamora envió circulares a los subdelegados gubernativos de la provincia de Misiones asentados en Candelaria, Francisco Martínez de Lobato y en Concepción, Pablo Thompson. En Yapeyú, en cambio, estaba también un subdelegado en el departamento de Yapeyú, José de Laris. Tal era la provincia de Misiones. Y hubo una ceremonia muy emotiva el 8 de julio de 1810 en Candelaria. Mañana se van a cumplir 181 años de esa Junta General, una asamblea pública que se realizó en Candelaria. Vamos a referirnos después, después de estos temas musicales, a este acto que también forma parte de la historia grande de nuestra provincia. Música Música Planeando el pabellón Sobre el campo de la gloria Hay un palco de cantares Del acervo nacional Es plegaria por los seres En el alma de la historia Por los hijos que sostienen En el altar tradicional Como el vino legendario Del convento a sus presentes Entre nubes de palomas Con la paz de su tañil Guardan ecos de victoria De mi patria floreciente Coronada de laureles Que su primo conseguí San Lorenzo, San Lorenzo En tu nombre va el clarín Pasando la cordillera De la América y el continente San Lorenzo, San Lorenzo En tu campo de la gloria Ha nacido la epopeya De José de San Martín Buscando la libertad Las peleas de gigante Llevan en cada lanza La orden de vencer Habiendo sobre los pechos Las demás sacrosantas Ejemplos de las razas De los tambores de mi ayer Por los siglos de los siglos En la historia vivirán Ciento veinte granaderos De coraje sin igual Y allá lo que por los cielos En las nubes se pará Una carga de valientes De Juan Bautista Cabral San Lorenzo, San Lorenzo En tu nombre va el clarín Buscando la cordillera De la América y el continente San Lorenzo, San Lorenzo En tu campo de la gloria Ha nacido la epopeya De José de San Martín En tu campo de la gloria Con nostalgia y emoción Te recuerdo Isla Cañete Hoy te veo en mi retina Adornando el Paraná Que posadas te acaricia Con la Virgen de Itacoa 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 ¡Gracias! Luego fue Isla Cañete, balseado de Blas Martínez Riera y Ernesto Montiel, por el conjunto de Blas Martínez Riera. Yo soy bien misionero, como el hermano y el guerrero, don Andrés Huacurari. El historiador, Casiano Néstor Carvalho, dice que el 8 de julio de 1810, mañana se van a cumplir 181 años, el subdelegado de Candelaria, Francisco Martínez de Novato, reúne en la sede de su gobierno a los corregidores, cabildantes y caciques de los pueblos misioneros a una junta general para tratar sobre los sucesos del 25 de mayo de 1810. Y allí vamos a guiarnos, de ahora en más, por lo que dice el Tratado de Historia de Misiones, editado por el Instituto del Profesorado Antonio Ruiz de Montoya. El acta de la Junta General, que el subdelegado de Candelaria, para el 8 de julio, nos informa del procedimiento seguido para verificar la adhesión del pueblo misionero a la nueva autoridad del Virreinato. Se reunieron, dice el documento, en la sala capitular del Ayuntamiento de Candelaria, el corregidor y cabildo de ese pueblo, los corregidores, individuos de cabildo y caciques principales de los pueblos de Santa Ana, Loreto, San Ignacio Mirí, Corpus, Jesús, Trinidad e Itapúa. El subdelegado Francisco Martínez de Novato, leyó luego los documentos enviados por el gobernador Rocamora, que incluían una copia de la circular de la Junta Provisional Gubernativa, es decir, haciéndole saber de los sucesos del 25 de mayo de 1810. El intérprete los leyó luego en guaraní. Enseguida los asistentes respondieron todos juntos y cada uno por sí, que reconocían a la Junta y la obedecerían, y que estaban prontos a sacrificarse en defensa de los derechos de nuestro legítimo soberano, cuya representación reconocían en la excelentísima Junta de Buenos Aires. Acto seguido, el subdelegado, acompañado del intérprete, se dirigió a las puertas del ayuntamiento, frente a las que se hallaba reunido todo el vecindario. Allí se informó en castellano y en guaraní, todo lo que se había tratado y resuelto en la sala capitular. El pueblo aclamó y vivó todo lo actuado a la Junta y al soberano en medio de repiques de campana y jubilosas expresiones. Un solemne tedeum en la iglesia parroquial coronó el acto. Esto, lógicamente, al soberano, todos sabemos lo de la máscara, la famosa máscara de Fernando VII. Cuando hablan de eso, se refieren a esa figura histórica. Y Casiano Carvalho, dice, por su parte, respondieron todos juntos y cada uno por sí, que la reconocían y obedecían y desde luego unían su sentimiento lleno del más tierno afecto a la excelentísima Junta. El acta, según Casiano Carvalho, fue firmada por Esto, mejor dicho, Esto sucedía el 8 de julio de 1810 en Candelaria, Misiones. Una prueba más de nuestras profundas raíces históricas como misioneros, por una parte, y de nuestra adhesión provinciana desde la primera hora a la causa de la independencia de nuestro país. El acta, según Casiano Carvalho, fue firmada por la independencia de nuestro país. El acta, según Casiano Carvalho, fue firmada por la independencia de nuestro país. El acta, según Casiano Carvalho, fue firmada por la independencia de nuestro país. El acta, según Casiano Carvalho, fue firmada por la independencia de nuestro país. El acta, según Casiano Carvalho, fue firmada por la independencia de nuestro país. El acta, según Casiano Carvalho, fue firmada por la independencia de nuestro país. Casiano Carvalho, fue firmada por la independencia de nuestro país. El acta, según Casiano Carvalho, fue firmada por la independencia de nuestro país. Casiano Carvalho, fue firmada por la independencia de nuestro país. Casiano Carvalho, fue firmada por la independencia de nuestro país. ¡Gracias por ver el video! 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 Y que se titula... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver... ¡Gracias por ver el video! 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 se le prodiga a cualquiera no señor este es un rito que se practica tan solo cuando se haya reconocido el real afecto de aquellos que se consagran amigos por eso sin prevenciones confíe en el correntino cuando corazón hermano se le entregan un amigo estábamos escuchando al trío Tarahui cantando su director Pedro Sánchez de Osvaldo Sosa Cordero Cambacuá Antonio Tarragó Ross su conjunto la voz de Ricardo Sánchez en el recitado de Osvaldo Sosa Cordero y la música de Antonio Tarragó Ross hola chamigo y así hemos recordado hemos evocado a Osvaldo Sosa Cordero quien estuvo muchas veces en posadas amigo de don Lucas Braulio Areco por ejemplo y de quienes organizaban aquellos viejos festivales del litoral hay por ahí algunas fotografías una vez estuvimos por ejemplo en la casa de don Humberto Pérez allá cerca del ex tiro federal y compartiendo con este con este poeta músico que además hacía ya la siembre de muy buen humor bueno bueno yendo a otro otro aspecto de nuestra audición recién nos llamaba Pepe Duarte músico cantor nos decía que está de cumpleaños su hermana Estelvina Duarte y que la salud a la estería además de Pepe también en China y su mamá Ángela en Villorquiza en la casa de Villorquiza dicen que están aprestándose a comer un riquísimo baita y hablando de de Guaraní yo estoy medio medio tipajano pero no vayan a pensar mal este estoy así con la la voz un poco tomada porque estoy resfriado ¿no? este tipajano le dice el paisano ¿no? cuando por ahí ya está medio entonado el el hombre ¿no? y empieza a hablar por la nariz entonces ya está medio tipaj o sea ya está con la nariz tomada vamos a escuchar ahora cómo cantan al pescador dos poetas y músicos misioneros uno misionero de la Argentina Ramón Ayala y el otro Noel Guaraní misionero del Brasil ambos de la región misionera lógicamente uno pinta al pescador en su hábitat en el río Paraná el otro en el río Uruguay uno en castellano el otro en portugués y ambos en ritmo de chamabé pero no son ellos los que cantan sino otros artistas que mezcolanza esta ¿no? pero escuchando escuchando los temas vamos a entender mejor cabellera de betún y diente de palo santo la boca como un quebranto y piel de piragua azul lamento de ruta aún su voz su voz es como una queja del río trae la leyenda de algún perdido pacú pescador del río bravo canoero canoero nacido entre los ausalén orillita del Paraná un tomador de mate amargo a la lumbe del lucero hace noches sobre el agua y defiende su libertad partir reír bogar soñar un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar el alba que ha de llegar lamento de ruta aún su voz es como una queja del río trae la leyenda de algún perdido pacú pescador del río bravo canoero canoero nacido entre los ausalén orillita del Paraná un tomador de mate amargo a la lumbe del lucero hace noches sobre el agua y defiende su libertad partir reír bogar soñar un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar el alba que ha de llegar obra se yo tengo un río que murmura y un rancho para vivir un caíque pescador un amor de una parada de amor me llaman me llaman de feinticento una parada de amor que se yo tengo un río que murmura Y un rancho para vivir Un caíque pescador Un amor para querer Y un canto de la pasada Para alegrar el amanecer Y un canto de la pasada Para alegrar el amanecer A veces fico pensando Olhando agua pesada Los céus despellan las aguas Beleza fenomenal Uruguay que abraza a terra La pampa meridional Este río que abraza a terra La pampa meridional Estábamos escuchando el retrato De un pescador de Ramón Ayala Por Los Trovadores Sueño de pescador De Noel Guaraní Por Cenair Maicá Y su conjunto Sueño de pescador De Noel Guaraní Un poeta y músico Laullo Río Grandense De la zona misionera Chamamecero Y no hacen problemas Porque el chamame También estaría en el Brasil Y así como los trovadores Que escuchábamos De ese retrato De un pescador De Ramón Ayala Los trovadores En ese momento Se integraban con Miguel Ángel Aguirre Primer tenor Segundo tenor Carlos Pino Marítono Carlos Freddy Y Ramón Catramboni En la voz Del Vasco Del Vasco Y santafesinos Chaqueños Y así andamos acá en la región Y ahora Vamos A un corte Para los textos institucionales Las noticias de la voz de Guillermo Vázquez Y después Y después Si Seguimos Chamameceando Hasta las dos Gras Gracias Gustavo Y hace Un par de días El viernes Fue el cumpleaños De José Raúl Ayala Chino Ayala En este momento Va a estar preparándose Para ir a sufrir A la tribuna De la cancha Amite Porque Juega una caní Él es Jugador Está un poco Inactivo ahora Pero Híncha De una canfana De una caniva Y sufre Ya la tribuna Y Pasado mañana 9 de julio Cumpleaños de julio Manuel Mayor Este Un saludo especial Nos piden Para la señora Miguela Domínguez Del lote número 2 De Santo Pipó Misiones De parte de su esposo Miguel Ramírez Sus hijos Delia Mabel Angélica Carlos Héctor Antonio Miguel Y además Nilda Reversac Y la familia Valenzuela Jun De Posadas Por el día De su cumpleaños Y Nosotros por nuestra parte También Saludamos con este próximo tema Al amigo Beto Silva De Posadas Un tema de su preferencia Un tema de su preferencia Música Cual constante mensajero De leyendas Con orgullo Turcas Medio continente Tributándole a natura Como ofrenda La riqueza De tu cauce El permanente De ver trófico Caliente Vas corriendo Música De la playa Ya distante Son tus aguas Remolinos Palpitantes Hermanados A tres pueblos Van uniendo Y al llegar Al mi corriente Es la inmortal Cual brindándole Homenaje Natural Te inclinas En reverencia Colosal Reflejándola En tus aguas De cristal Ni de nadie El bravo río Paraná Que atravese A mi dulce Tarahui Dialogando Con Sausale Siempre estás El exótico Lenguaje Guarabí La riqueza La riqueza La riqueza La riqueza Y al llegar A mi corriente Es la inmortal Cual brindándole Homenaje Natural Te inclinas En reverencia Colosal Reflejándola En tus aguas De cristal Milena Mi bravo río Paraná Que acaricias A mi dulce Tarahui Dialogando Con Sausale Siempre estás El exótico Lenguaje Guaraní El exótico Lenguaje Guaraní El exótico Especial Lenguaje Atro Lenguaje La riqueza ¡Suscríbete al canal! 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 Tanto la negra noche, como un respeto a quien muriera por su bandera. Mi virgencita, para que quiero seguir viviendo, me falta el aire, me duele el alma y el corazón. Sola he quedado en este valle, de sombra negra con el recuerdo del ser querido que un día al odio me lo llevo. Al valle me voy, virgencita a ti, mi ofrenda de que al pie de tu alta, mi cabellera tesoro mío sacrifique. Para que pronto de nuevo al valle no vuelva a ver, al valle me voy, virgen de Itatí. Por él rogaré, con hondo verbo. Y si no vuelve mi virgencita, he de morir engañar en el valle y ha de encontrarme entre las sombras de mi dolor. ¡Gracias! 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 Estábamos escuchando ofrenda de una novia correntina, motivo popular por Ramón Méndez, su conjunto y la voz de Carlos Grismado. Yo te hice para amar de Blas y Gregorio Martínez Riera por el conjunto de Blas Martínez Riera. Y nos estamos acordando del amigo Eloy Britos, ya del barrio La Rotonda. Un buen amigo, y que siempre está escuchando nuestro programa. No solamente porque él nos dice, sino porque también nos cuentan que él escucha, ¿no? Y nos saludamos muy especialmente. Y también otros saludos son para Rosana Elizabeth Antunes y Silvio Orlando Alfonso, que antes de ayer celebraron su matrimonio. Y les desean mil felicidades, los padres, Ramona López y Emilio Antunes, de la localidad de Profundidad Misiones. El 9 de julio de 1928, tuvo lugar el acto de fundación de la hoy ciudad de Oberá, en cumplimiento de lo dispuesto por decreto del gobierno nacional, ejercido entonces por el doctor Marcelo Torcuato de Alvear. Misiones era territorio nacional, recordemos, ¿no? El acto se cumplió en el predio reservado para la plaza, en lo que hasta poco antes había sido plena selva, y que fue desgrosado para facilitar la ceremonia. Hoy es la esquina de las calles 9 de julio y Santa Fe de Belos. Según narra Lloyd Jorge Wisteron, en su libro del yerbal viejo a verá, el grueso del público estaba compuesto por colonos, especialmente suecos, aunque ya se advertían alemanes, noruegos, finlandeses, dinamarqueses, polacos, ucranios y rusos, entre otros. Además de haber participado un grupo de aborígenes guaraníes. Un dato, el cacique se llamaba Luciano, y también le decían albino, porque tenía los cabellos rubios. Dado que el gobernador Aitor Barreiro no pudo asistir, la ceremonia fue presidida por el director de Tierras y Colonias de Misiones, el señor Atilio de la Puente. Madrina fue elegida Diamantina Zarratea de Listron, la criolla esposa de Adolfo Listron, como un símbolo de la síntesis que se pretendía. El acta de fundación, firmada por las autoridades presentes, y las copias de los discursos leídos en la oportunidad, fueron colocadas en un recipiente de latón, que a su vez fue ubicado en un nicho de piedra y cemento, cerrado por el colono italiano Angelo Sartori. Estos elementos nunca fueron hallados, y es probable que con el movimiento de suelo realizado para construir la plaza de Uberá, acaecida el 9 de julio de 1928, si bien la colonia ya estaba habitada desde por lo menos 15 años antes. Con este próximo chamamé, saludamos a Rodolfo Teñuc, buen amigo, acordeonista popular, allá del barrio del Parque Adán, que hoy está de cumpleaños. Según cuenta una leyenda de mi tierra correntina, la calandria era una guayna muy cantora y peregrina. Ambulando por los montes, iba la guayna cantando, y alegrías y canciones a su paso iba dejando. Por su canto dulce y puro, Dios premió luego a esta china, transformándola en calandria de mi selva correntina. Ambulando por los montes, Ambulando por los montes, Ambulando por los montes, ¡Gracias! 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 Estábamos escuchando la calandria de Isaac Obisbol y Julio Montes Por Isaac Obisbol y la voz de Roberto Galarza en Las Glosas Llorando vivo de Coqui Marola, Ireneo Ramírez y Martín Barrios Por el dúo Morel González y su conjunto Estábamos recordando la fundación de Oberá ¿Por qué el nombre de Oberá? Sigamos también en esto a Lloyd Jorge Wistron, el historiador de Oberá Quien recuerda que el cacique de este nombre, es decir, Oberá Vivió en el siglo XVI, en los años del 1500, en tierras del Plata Convertido al cristianismo desde muy pequeño Se erigió luego en una especie de redentor de su pueblo Derrotado por Juan de Garay Consiguió escapar en compañía de su instructor católico Fray Martín González Ignorándose el destino final de ambos Varios son los autores que se refirieron a este personaje Uno de ellos es Ricardo Rojas Quien lo menciona en su libro, Blasón de Plata El coronel Melitón Díaz de Vivar Quien a la fecha de dictarse el decreto de creación del pueblo Y consiguiente imposición del nombre Oberá Era director nacional de tierras y colonias Asimismo era un admirador de Ricardo Rojas Depurado escritor, autor del Santo de la Espada, docente Y también un pensador doctrinario de la Unión Cívica Radical Acaso Díaz de Vivar haya sido influenciado por Ricardo Rojas En su referencia al legendario aborigen guaraní Raza esta que antaño tenía sus dominios en esta región Y de allí entonces la imposición del nombre de Oberá En cambio, Huistro no concede asidero A una versión que habla de que Oberá se originó en una expresión guaranítica En esta Berá, pronunciada circunstancialmente por Aristides Ruiz Un primitivo habitante de la hoy segunda ciudad de la provincia de Misiones Y vamos a reiterar un saludo De parte de Ramona López y Emilio Antunes De la localidad de Profundidad Misiones A Rosana Elizabeth Antunes y Silvio Orlando Alfonso Con motivo de haber contraído enlace matrimonial El 5 del corriente mes Y vamos a hacerlo Enseguida con algunos chamamés Que es conveniente ir prestando atención Para luego concluir en cómo fue evolucionando El canto chamamecero Como los dúos, los dúos tradicionales Después venían ya los juegos de voces Tríos Y por ahí también algún cuarteto vocal Mañana Mañana, mañana sí, digo bien Está de cumpleaños El amigo Duma Duarte Nos saludan su esposa Nuestra amiga David Y sus hijos Y nosotros sumamos nuestro saludo Para este buen amigo Con este chamamés Yo tengo un jardín precioso Bien cultivado, bien cultivado en mi corazón El destino caprichoso Mato a esa planta y ya no da flor Era esa planta la preferida Por de mi vida Por de mi vida, mi enzoñación Murió la lusa, mi amor ha muerto Triste y tan muerto en mi corazón Huelve yo en la lloran y veo jazmines Y los jazmines de la ilusión Acaso por consolarme Me dijo el cebo, me dijo el cebo, flor de jazmines Lleva mi flor a tu pecho Si ya no hay rosas en tu jardín Y oro el rocío al ver mis penas Blanca su cena, flor de jazmines Murió la lusa, mi amor ha muerto Triste y tan muerto en mi corazón Huelve yo en la lloran y veo jazmines Y los jazmines de la ilusión Y los jazmines de la ilusión Le recibe, niña, esta caricia Que te la envío muy tiernamente Eres la estrella más reluciente Del mundo incierto de mi pasión Toma mi canto que en esta noche Llora la pena de no tenerte Mis ojos mueren de amor por verte Abierto tiene mi corazón Llegase a mí, ven a mi lado Quiero sentir tu dulce boca Mi corazón de espera amante Para calmar su pasión loca No tengo amor, no tengo a nada Dijo si está, amada mía Ven hacia a mí, con tus encantos Que entonces yo te daría Dijo si está, amada mía Llegase a mí, con tus encantos Llegase a mí, ven a mi lado Quiero sentir tu dulce boca Mi corazón de espera amante Para calmar su pasión loca No tengo amor, no tengo a nadie Lejos estás, amada mía Ven hacia a mí, con tus encantos Que entonces yo te esperaría Estábamos escuchando el huerto triste De Luisa Costa y tránsito Cocomarola por los hermanos barrios Ven hacia a mí de Cocomarola Antonio Nis y Romero Maciel Por el trío Cocomarola Con el dúo Verón Palacios Yo vengo a entregarte el campo Que trío, ¿no? Realmente un trío Cocomarola Mario del Tránsito Cocomarola Nicolás Antonio Nis y Edgar Romero Maciel ¿Quién habrá hecho la letra, no? Romero Maciel seguramente De ver hacia a mí Dúos El dúo de los hermanos barrios Dúo de Verón Palacios Tradicionales Formas de cantar El descenso Algunos dicen que es de la técnica coral, ¿no? Al dúo popular Y Ahora Mientras Nos hacemos eco De un saludo De Oscar Álvarez A Mario Ábalos Vamos a escuchar Otra forma de canto también Un dúo De acá Salvador Miqueri Con algunos años, lógicamente Haciendo El dúo Con Alfredo Almeida Aquel de que cantaba con Cocomarola Después en su propio conjunto Cáceres Almeida Alfredo Almeida Y Salvador Miqueri Salvador Miqueri Argentino lucero también Con Alfredo Almeida En este chamamé El tiempo lo sé Será en vivo el juez Que lo que ha pasado Prejuicios tal vez Falta de querer Fue labor gastado Lo cierto es que al ver Tu cara de miel Tocada en angustia El color de las hojas mustias Se adivina tu parecer Más arrepentida O vive sincierta Golpeando la puerta Del perdido amor Paciencia querida La vida la cuenta Después de la fiesta Vino el gran dolor Te marchaste así Y si me distraí Te montaste en el cielo Me dejaste aquí Cansado y infeliz Vuelvo de seno Tal parece que en la rueda Al final Ante algunas cosas Tu subida y negra congoja Y yo cantando esta canción Vas arrepentida O vives sincierta Golpeando la puerta Del perdido amor Paciencia querida La vida la cuenta Después de la fiesta Vino el gran dolor Estábamos escuchando Estábamos escuchando después de la fiesta De Gustavo Miqueri Por el conjunto de Avelino Flores Y Salvador Miqueri Y vayan aprestando Sus grabadores También Otra vez Hoy ya les había recomendado Con Cambacuá De Pedro Sánchez Por Pedro Sánchez Mejor dicho El tema es de Ovaldo Sosa Cordero Y ahora les digo También lo mismo Mientras tanto Digamos que Nos llamó Blacky Álvarez Julio Argentino Álvarez Señor de la locución Abogado Recibió de abogado Meritorio Un hombre Realmente meritorio De quien guardamos siempre Un profundo afecto Algunas veces Supimos trabajar juntos Y Muchas gracias también Por sus palabras de aliento Vamos a Dedicar Esta próxima Composición musical A doña Eugenia Salinas Correntina De Loreto Por allá Y está con En la casa de su yerno Luisito Suárez El Chiche Suárez Doña Eugenia Salinas Es Madre de Titi Salinas Selva Y Correntina Están escuchando Están comiendo Dichoso ¿Ves que no gustamos? Nosotros acá estamos todavía Pero compartimos la mesa Gran De la De la Confraternidad De la fraternidad Esta mesa que se extiende Que es muy grande Porque se extiende A toda la región Y Por ahí que no se olviden Los de nosotros Y no ¿Eh? Están en cuenta Por lo menos En el brindis Este A doña Esta pieza musical Entonces va a ser Para doña Eugenia Salinas Apresten los grabadores Hay un trío de voces Como De Demostrativo De como Coco Marola Estaba En una búsqueda Permanente Según ya decíamos En las visiones pasadas Y un chamamé Que es De andología De la mejor época De Coco Marola Entonces Para doña Eugenia Salinas Aquí va este chamamé Te amaba tanto Pero mi bien Te hiciste al corazón Fue tan inmenso Tu amor Que era todo un heredé Yo siempre te comprendí Con ansias puras De amar Pero lograste olvidar Lo que supiste Enjurar María Olinda Eres la flor De mi alma Que adorna Otro jardín Con tu cariño Sin fin Quiero que vuelva Otra vez Y que siempre Me brindes La dicha Pura de amar Es perdurable Mi ser La dicha La dicha Por la ilusión Que lo inculcaste Mujer Con tu vano Frenesí Yo no quisiera Olvidar Lo inmenso De nuestro amor Que ya logró Disipar El desamor De nosotros María Olinda María Olinda Eres la flor De mi alma Que adorna Otro jardín Con tu cariño Sin fin Quiero que vuelva Otra vez Y que siempre Me brindes Es la vida Pura De amar De mi alma Que adorna De ti Que adorna De mi alma De mi alma ¡Gracias! 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 El trío de voces del conjunto de Mario del Tránsito Cocumarona, de Lizardo Cáceres, Santiago Verón y Julio Godoy. Un buen juego de voces en ese chamamé. Un chamamé lindo aparte, ¿no? Una hermosa pieza. Y con ese bloque de composiciones, la yapa también, de Antonio Yarantonio, un flautista, tocaba la flauta, muy bien. Allá de Villavista, Goya, por ahí. Y de todo esto, Goya, la ciudad de Goya corriente. ¿De dónde viene el nombre de Goya? Goya. ¿Por qué es Goya? Dice Manuel Florencio Mantilla, en su Historia de Corrientes, que había una rinconada, hacía el Paraná, y donde buscaban refugio los navíos que cruzaban por ahí, que surcaban las aguas de este río, ¿no? Y ya sea para arriba, para Corrientes, o para abajo, Buenos Aires, Santa Fe, en aquella época fina del siglo XVIII, o sea, allá por 1790 y tanto. Y buscaban refugio, y no había nada, no había nada allí. Estaba esquina, más abajo, Santa Lucía, por allá, qué sé yo. Y a una aborigen, a una mestiza, más bien, no aborigen, una mestiza, llamada Doña Gregoria, le decían, era Doña Gregoria, pero le decían Ñagoya. Puso un boliche en la costa del Paraná para traficar con los embarcadizos, con los navegantes, ¿no? Y era el boliche de Ñagoya. Y así, el boliche de Ñagoya, el boliche de Ñagoya, y en 1800 y tanto ya era Goya. Y hoy, la ciudad de Goya. Tiene su origen en el nombre aquel, de esa mestiza llamada Gregoria, y apodada Goya, como corresponde a su nombre, Ñagoya. Una anécdota. Y nos llamaba recién Paul González. Retribuimos sus saludos y agradecemos sus palabras. Y lo vamos a saludar con un chamamé, mejor dicho, con una pieza musical en tiempo de chamamé. Es una polca paraguaya, pero en tiempo de chamamé. Pertenece a Loretta D'Artés y a Diosnel Chácez, de aquel dúo Melga Chácez, ¿no? Y... Lionel Chácez y Loretta D'Artés. Cariñito mío. Por el dúo Morel González. Y después sí, un chamamé para el cierre de esta audición. Cariñito de mi vida, dime por Dios dónde estás, tú eres tan tonto a mi lado, tu ausencia me matará. Te quiero con toda el alma, como nadie a mí jamás. Si me faltan tus caricias, la pena me matará. Yo quiero borrar, cariñito mío, de mi mente loca, tan triste recuerdo que me hace penar. Pero en vano fue, quiero olvidar, solo pienso en ti, cariñito mío, que me haces llorar. Te quiero ganar, cariñito mío, Te quiero ganar, cariñito mío, que me haces llorar. Te quiero ganar. Te quiero ganar, cariñito mío, Tal vez recuerdes un día lo mucho que te adoré, pero entonces será tarde porque ya me moriré. Tesoro del alma mía, acordarte de tu amor, devolverme tus caricias, me tamar tanto de pena. Yo quiero borrar, cariñito mío, de mi mente loca tan triste recuerdo que me hace penar, pero en vano fue querer olvidar, solo pienso en ti, cariñito mío. Que me haces llorar. Chámame, música, canto, danza de mi gente, alma y voz de mi pueblo. El carro de mi paciencia, alegro pero seguro, la huella de la experiencia, me fue mermando el apuro. Si el grito juega en el viento, libre, macho y divertido, si es la voz del sentimiento, no importa que esté prohibido. Por eso digo, para salvarse, hay que juntarse y arremandarse. Ney, qué chamigo, si haces memoria, vos sos testigo, que nuestra gloria es hacer historia. Ney, qué chamigo. Corto en palabras, hay gente, que piensa que soy un gallo, me gusta encontrar parientes, no me hallo si soy extraño. Tengo mi música propia, tengo mi música propia, y tengo un baile que es mío. Yo soy así, no soy copia, de lejos vendo soy río. Ney, qué chamigo, si haces memoria, vos sos testigo, que nuestra gloria es hacer historia. Ney, qué chamigo. Ney, qué chamigo. Estábamos escuchando al dúo Morel González de Loreta de Artés, cariñito mío, los de Maguaré, con la voz de Julio Cáceres, quien también dice un fragmento de convicción chamamesera, poema de Julián Zini, Román Vallejos y el propio Julio Cáceres, de Julián Zini, y Joaquín Yeridan, naked chamigo. Bueno, hasta aquí nomás. Muchas gracias. Muchas gracias a Aníbal Gali, en el control de estudios, Ricardo Cuba, operador en planta, Guillermo Vázquez, en las noticias, y Gustavo Ríos, en la locución. Muchísimas gracias a la audiencia de Radio Provincia, y también nuestro agradecimiento por la paciencia que nos tienen, ¿no?, cuando nos escuchan. Y les pido también que sepan disimular algunas imperfecciones que solemos tener a lo largo de estas audiciones. Nuestro propósito, contribuir en alguna medida a la divulgación de las especies folclóricas, de las especies musicales populares de nuestra región argentina, paraguaya y brasileña, que hacemos todo una sola región en el área guaraníquita. Muchísimas gracias y hasta el domingo para seguir chamamesando. ¡Gracias!